¿Tendría inconveniente de si entro a su casa? ¿Está todo bien? El muchacho por el que le estoy preguntando es mi hijo Y quisiera poder estar tranquilo y... Usted sabe Obtener toda la información que pueda Pásenle si con eso ya se va a sentir tranquilo Pues está bien, pero le advierto que yo vivo solo Bueno, con permiso Gracias por salvarme, me quedé helado Sí, me di cuenta Bueno, ella es Vicky, la chava de la que le hablé ¿Su tía viene seguido? Sí, viene muy seguido Bueno, ella es la única chava con la que he sentido una conexión real, padre Cuando nos conocimos, ella iba con su familia y casi no platicamos Pero la segunda vez que la vi, hablé con ella como con nadie Mira, ¿y tú qué decías? Que el amor no te iba a encontrar Sí, pero ahora ella cree que soy alguien más y que me llama Ignacio Su familia viene muy seguido por aquí porque vive cerca, así que te la vas a encontrar Mira, esta es una de las maneras en las que Dios está manifestándose Lo que tú creías que eran casualidades, en realidad son señales Pero ahora no puedo estar con ella Confía en los tiempos de Dios Gracias Mire, si llego a ver a alguien como su hijo, yo le aviso al número telefónico que usted me dio Gracias, preocupe Por nada, que le vaya bien Señor ¿Necesita algo? Voy a caminar, pero quiero estar solo Ah, Raúl, Raúl, Raúl ¿Dónde estás, Raúl? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola, mi vida Tía ¿Cómo estás? Ay, mi amor ¿Y tú? Hola, ma Hola, mi cielo Qué bueno que llegaste Pero apúrate porque te tenemos que arreglar Ay, sí, mi amor, pero no te preocupes por eso Mejor cuéntame cómo te fue la escuela Bien, bien, a mí me fue bien, hasta fui con mi tía a la iglesia Ay, qué bueno Ah, sí Fuimos a llevarle flores a San Antonio y a rezarle a San Francisco de Asís Nada puede salir malo, oye Bueno Nada Si tú pones de tu parte Bueno, pues eso espero, tía Ay, no empieces Y no te preocupes si se te hace muy tarde, ¿eh? Mira, yo te espero hasta la hora que llegues Y si es de madrugada, pues me quedo a dormir Ay, tía Ay, mi cielo Lo que te quiero pedir es que dejes a un lado todas tus preocupaciones Y que solo te propongas ser feliz esta noche, ¿sí? Ay, yo voy Sí ¡Mamá! ¡Ves todo lo que te trajeron para que te veas guapita! ¡Mamita! ¡Mamita! Ay, amé Señora Beatriz, un gusto verla de nuevo Ay, igualmente, gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, qué gusto verlas de nuevo Gracias, están en su casa Venimos a dejarla guapísima Ay, qué emoción Buenas tardes, señora maestra, encantada de verla Pónganse cómodos Ay, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¿Qué pasa? Te ves hermosa, Beatriz Ay, sí, mamá, estás guapísima, de verdad Ay, gracias Mamá, es que eres como una princesa ¿Verdad? Oigan, por favor, no se vayan a dormir muy tarde ¿Pero a qué hora vas a llegar? Juanito, deja que mi mamá se la pase bien Mamá, pero es que si tengo pesadillas ¿Qué? Bueno, pues me hablas a mí y te duermes conmigo Ay, qué buena idea Porque a mí no me gusta levantarme en la madrugada Después me cuesta mucho trabajo recuperar el sueño Yo abro, yo, yo, yo abro Señor de Martino, buenas noches Enrique, por favor ¿Cómo le va? Sí, muy bien, pero pase, por favor ¿Cómo ha estado? Es un gusto verla Igualmente Permítame decirle Que se ve guapísimo Gracias Yo tuve un novio así Qué barba Te ves hermosa, Beatriz Gracias Oigan, ¿y por qué no podemos ir con ustedes? Porque es un evento aburrido Pero mejor, ¿qué te parece si hacemos algo el fin de semana? Algo que sí sea divertido Con usted, con usted Tenemos un trato ¿Nos vamos? Los amo Nosotros también Con permiso Ay, por fin Por fin que Beatriz me hizo paso Hola, ¿qué tal? Gracias Está divino, mi amor ¿Qué tal? Gracias Buenas noches Buenas noches Permítame Aquí, amor Por favor Ay, gracias, ¿qué tal? Gracias, gracias Ay, no puedo creer que hayas conseguido una reservación en este restaurante O sea, acostúmbrate De ahora en adelante nuestra vida va a ser diferente Dicen que los postres son deliciosos Sí, sí, sí Y puedes pedir todo lo que tú quieras, ¿eh? Todo Oye, pero está un poco caro Tenemos que festejar ¿Qué te traes, juez? A ver El presidente del partido Ya lo confirmó Soy el candidato oficial para la alcaldía ¿En serio? Ay, mi amor Mi amor Felicidades Gracias No puedo creerlo, de verdad Me da muchísimo gusto Gracias Te lo mereces Te juro que vamos a ganar Nuestra vida va a cambiar Tendremos todo lo que hemos soñado Ya Qué guapestazo ahí ¿Qué quieres hacer hoy? Pues, creo que tú ya tienes algo en mente, ¿no? Pues sí, quiero festejar No sé, echar unos drinks Vamos al parade Estás de buenas, ¿verdad? Sí ¿Y saliste temprano? Eso casi nunca pasa Es que he estado trabajando en un proyecto yo solo Y me está yendo muy bien Pues si eso te hace feliz Yo encantada de festejar contigo Excelente Lo único que quiero Es que sepas que puedes festejar conmigo siempre Siempre, siempre, siempre Yo lo que sé Señora Martino Señora Martino Todavía no me acostumbro a esto Sonríe Recuerda que es un privilegio para ellos Pero una mujer tan bella como tú Muchas gracias Gracias Permiso, gracias Enrique de Martino Te presento al señor embajador Por favor Call me Tom Es un gusto tenerte aquí Ella es mi esposa, Sonia Encantada, querida Mucho gusto Y les presento a Beatriz Almasa Encantada Bienvenida Bienvenida No sabes cómo admiro a este hombre Gracias a él Estoy aquí No, no, no Por favor, no digas eso Seamos sinceros Él me ayudó cuando nadie más quiso Y mira Cómo han cambiado muchas cosas desde entonces Es más Tú te ves diferente Y a mí se me hace que Beatriz tiene algo que ver Conocer a Beatriz me ha cambiado la vida Y a mí se me hace que Beatriz me ha cambiado la vida Y a mí se me hace que Beatriz me ha cambiado la vida Gracias.